Y contigo ni sin ti, que de mis males lo he metido, contigo porque me matas sin ti, porque yo me muero, y contigo ni sin ti. ¿Por qué mil letras no ves? Piensas que de ti me olvido, que en el fondo de mi pecho ya cada instante te escribo. Quisiera verte y no verte, quisiera amarte y no hablarte, quisiera no conocerte para poder olvidarte. Y contigo ni sin ti, que de mis males lo he metido, contigo porque me matas sin ti, porque yo me muero, y contigo ni sin ti. Siempre que miro al cantejo, me pongo a considerar, que se parecía a mil villas que caminan hacia atrás. Quien canta su madre espanta, y aquel que llora lo aumenta, yo canto por divertir, el dolor que me atormenta. Y contigo ni sin ti, que de mis males lo he metido, contigo porque me matas sin ti, porque yo me muero, y contigo ni sin ti. Esto está hecho a la pena, que me sirve de acompañar, que el día que no la tengo me parece cosa extraña. Y contigo ni sin ti, que de mis males lo he metido, contigo porque me matas sin ti, porque yo me muero, y contigo ni sin ti. Tiene mis males lo he metido, contigo porque me matas sin ti, porque yo me muero.